Esta lucha de la siembra directa o mini-balabranza, yo la comencé hace como 24 años. En 1992 serían 25. La cuestión es que batallé, ya perder, pero eso que hice yo, ahorita ya tengo años regalándoselo a ustedes. Que no batallen lo que yo batallé, que no les cueste lo que a mí me costó. Yo lo que he estado viendo es que ya está adoptándose en el sistema de riego, pero ya en la tierra lo que es la textura del suelo que es barrial. Aquí está el caso de Guadalupe, ya está caminando ese tema en el ámbito de lo que es el barrial. Y siempre todos decimos aquí, y lo hemos dicho por mucho tiempo, que en el barrial o lógicamente no funciona tan bien como en el aluvión. ¡Gracias!